En Puebla, dirigentes, candidatos y militantes de la coalición Juntos Haremos Historia irrumpieron en un centro de operación electoral del Partido Acción Nacional, instalado en el MM Gran Hotel de esta ciudad, donde habrían estado alterando los resultados de la elección del gobernador en miles de casillas según los inconformes. En este sitio, ubicado a solo dos calles de la sede del Instituto Electoral del Estado, descubrieron vehículos y personal del gobierno de Puebla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de ayuntamientos que participaban en la operación. Luego de casi tres horas de discusión y enfrentamientos que dejaron un saldo de al menos 10 heridos, llegaron cinco agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pese a que sus oficinas estatales se encuentran a 20 minutos del hotel. En la Ciudad de México, un juez especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de Puebla condenó a tres personas a una pena de 10 años y cuatro meses de prisión por delitos de posesión ilícita de hidrocarburo y posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada informó que el agente del Ministerio Público de la Federación aportó suficientes elementos de prueba al juez del distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de Puebla, quien también ordenó el pago de una multa de 8.064 unidades de medida. En Mexicali, Baja California, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena inició un procedimiento contra la virtual senadora Alejandra León por sus festejos del triunfo electoral en Mexicali. León Gastelum festejó su triunfo con músicos de banda Cerveza y Champán, con permiso del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el estacionamiento y la calle de las oficinas de Morena en el Centro Cívico de Mexicali. De acuerdo a un video que se convirtió viral por el evidente estado de ebriedad y la denostación de sus contrincantes, fuentes consultadas al interior de ese partido advirtieron que se tratará de una amonestación que le permitirá realizar su trabajo legislativo en el Senado de la República.